qué tal amigos cómo les va muy buenos días buena onda para todos justo placer reencontrarme con ustedes aquí comienza la verdad de la milanesa todo el mundo está en la estufa así que amargo y sin garofas se acabaron los robotos y hasta yo que daba a gusto 8 kilos de bajar hoy la guita anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín si habrá crisis bronca y hambre que el que cumpla 10 de fiebre hoy se morfa hasta el violín esto escribía esta letra del mundo le falta un tornillo que hoy nos acompaña con la selección musical de ramoncito pintos carlos gardel vieron lo de que hice de la letra no nadie invita morfal todo el mundo en el riel hablando de que está en la vía no el riel la vía la verdad que siempre fue así siempre ocurrió que hubo algunos que tienen la felicidad de poder estar muy bien y otros la tristeza de nunca despegar por más que trabaja y trabaja y trabaja nunca despegan por eso ocurre que hoy especialmente en el interior del país pero también en la capital no pero en el interior del país han sido tan discriminado por los sistemas políticos profesionales por los gobernantes de todos los colores políticos de todas las ideologías de aquellos ballistas del partido colorado después de la dictadura cuando llega sanguinetti y empieza a repartir y armar esa estructura estructura mafiosa estructura estructura criminal estructura dependiente del estado uruguayo y hace que los ciudadanos los uruguayos varias generaciones tengan la seguridad o crean que dependen del estado que dependen del político del caudillo político del departamento para que les dé un trabajo para que les asegura una vida digna entonces entrar a trabajar en la intendencia significa salvarte salvarte porque tenés un empleo porque cobras seguro porque no te pueden echar entonces ahí está el objetivo jurises jóvenes y jovencitos que no terminaron el liceo su máxima aspiración es entrar a trabajar en la intendencia no importan que no importa que porque después ese caudillo que te metió en la intendencia ese después te va a seguir acomodando adentro de la intendencia y vas a seguir mejorando en el escalofón municipal y lo primero es conseguir que te contraten que sea zafral aunque sea por dos meses por tres meses no importa lo importante es entrar porque después que entrate bueno volvés otro contrato y otro contrato y otro contrato y así pasas a hacer dependiente de aquel que te baja o te sube el pulgar aquel que te dice te vamos a renovar el contrato en la intendencia y vos vas a trabajar seis meses más y así te van llevando te van llevando hasta que un día si tenés suerte si hiciste bien los deberes los deberes si fuiste al comité si militaste para el que te ayudó si doblaste sobre si ensobraste listas en el comité si fuiste puerta a puerta repartiendo si fuiste además delegado el día de las elecciones y estuviste ahí 10 12 horas igual si hiciste bien los deberes porque esos son los deberes que el sistema político te enseñó y le enseñó generaciones tras generaciones que si haces bien los deberes te salvaste te salvaste tenés un empleo público lo máximo lo máximo lo máximo por eso tenemos intendencias como la de montevideo que ha llegado a tener 10.000 empleados 10.000 empleados cuando vivimos en miami lo que venía a ser la intendencia de miami lo que venía a ser la intendencia de miami tenía 25 empleados acá tenemos 10.000 empleados públicos en la intendencia de montevideo muchos de ellos todavía no están presupuestados entonces tienen que seguir haciendo bien los deberes y eso es lo que nos enseñaron y así echaron a perder la ambición sana el estudio que para qué carajo ibas a estudiar si dependías de pepito o de juanita que te apunten con el dedo y te digan vas a trabajar en la intendencia miren lo que he visto yo en distintas en tendencias es insólito ese es una insolencia por parte del jerarca que saben lo que hacen repas lo vi yo nadie me lo contó nadie me lo contó me lo ofrecieron a mí te ofrecen changas cupos de changas por mes entonces vos que eso es un caudillito de barrio tener 432 según que y según la cantidad de votos que hayas arrimado porque acá se califica por la cantidad de gente que arrastras por la cantidad de gente que llevas a votar a la urna al tipo que te dio el empleo entonces te dan cupos de changas cupos de changas que son trabajos afrales en la intendencia y esto pasó en la valleja cuando vivimos allá mucho tiempo se repartían los cupos de changas al acudillito de barrio a los candidatos a diputados todos tenían un cupo de changas entonces ellos a vos te doy este mes y a vos te doy el mes que viene y te voy a dar de nuevo el otro mes un mes y un mes no llegaron a tener inclusive inclusive 800 mujeres barriendo las calles en mina si ocurrió y está ocurriendo y sigue ocurriendo el mismo sistema el mismo sistema criminal con la gente faltando el respeto a la gente es lamentable lo que está a lo que hacen con nuestra plata cuando yo digo deberían estar en cana lo digo real es real no es que lo sienta no es que sea una expresión de deseo la mía de decir deberían estar en cana esta manga delincuente no tendrían que estar presos y la justicia actuara si realmente la justicia actuara no podemos seguir de esta manera es es insolente es insolente lo que nos hacen en la cara y mucho yo sé que lo aceptan porque lo necesitan cuánta gente me ha dicho jorge te crees que yo no sé que vos lo que decís es la verdad pero tengo que hago si no que hago en qué trabajo porque paralelamente a eso van haciendo mierda con las gestiones presidenciales gobernantes que nos han gobernado que han gestionado y administrado el país hicieron mierda el comercio uruguayo hablemos del comercio uruguayo hablemos de los comerciantes uruguayos hablemos de los centros comerciales de todo el país de cada departamento hay una miseria tremenda porque porque no hay venta porque no hay consumo porque la gente no tiene plata no tiene empleo no tiene plata si tiene empleo gana poco no puede gastar tiene que pagar su alquiler su luz su luz la oce el cable y ya no tiene sueldo ya no tiene salario entonces no puede salir a consumir no puede ir a tomar un helado a comer una pizza menos a comer un pedazo de asado menos aún cualquier cosa que sea un entretenimiento ir al cine no puede no puede la gente no puede entonces bajan las ventas y entonces se hacen pelotas los comercios y los comercios tienen que achicar el presupuesto porque no tienen venta y es un círculo vicioso y quedan sin empleo miles y miles de personas que trabajaban en los comercios pero no le dan pelota no importa igual igual le cobramos los alquileres increíbles que se cobran igual les cobramos las tarifas comerciales de ut y de oce que son más del doble de lo que pagan usted o yo en nuestros domicilios tarifas comerciales a nadie se le ocurrió nadie se le prende la lamparita a ningún legislador a ningún ministro se le prende la lamparita y decir che para un poco vamos a aflojarle la mano a los comercios no pagan un huevo cada empleado que tienen los aportes que tienen que hacer son disparatados están fuera de la realidad eso es lo que no quieren entender y además muchas veces que lo he hablado con senadores con diputados hasta con ministros de todos los partidos me dicen lo que pasa jorge que el costo del estado el presupuesto del estado se tiene que pagar y es altísimo y si empezamos a decir bueno no le vamos a cobrar la tarifa comercial bueno vamos a bajar el gas hoy porque es el el combustible de la producción del país de la cual depende como un rubro muy importante importantísimo la producción de todo el país si bajamos eso no recaudamos jorge me dice y si no recaudamos no podemos pagar nosotros el estado el gobierno de turno el parlamento de turno los enormes presupuestos que ellos tienen entonces necesitan recaudar se armó un círculo vicioso que si no lo cortamos estamos liquidados ya está fundido el uruguay los números del uruguay puestos arriba de una mesa si fuera una empresa si fuera una industria si fuera un comercio la resolución del contador sería cierre señor usted está fundido y además es impagable las deudas que usted ha creado esa es la realidad del uruguay y es la verdad de la milanesa le gusta a quien no le guste entonces van y me dice vos que vivís criticando bonica ofrece una solución si es positivo y todavía le pone cadena de la buena onda lo que vas a hacer ahora en febrero ponele de cadena de la mala onda boneca no no nosotros tenemos somos somos biológicamente optimistas tenemos buena onda vivimos con buena onda por más que denunciemos a esta manga de sinvergüenza criminales asesinos que han matado gente después termina siendo presidente de la república dejate de joder dejate de joder una vez por todas mario me mandaba desde salto lo tiene ahí ramón a lo de mario y mire lo que manda es una cosa interna de nosotros quien representa el semanario el bocón mario san cristóbal pero lo voy a pasar porque representa la realidad de lo que uno siente gente grande como nosotros mario es menor que yo pero mario andarán los 50 y pico de años y que vivimos otro uruguay que nos criamos en otro uruguay el uruguay de la familia del respeto de los códigos del amor de la segunda madre que era la maestra ese uruguay sano que nos criamos hoy cuando vemos algunas cosas no sabemos qué hacer esto nos mandó mario escuchen hola jorge cómo te va te habla mario de salto y yo realmente no sé qué pensar de la vida de hoy y siempre hay un dicho que se ha repetido cada vez más asiduamente que la realidad supera toda la ficción pero esto que pasó allá en el sur con la resolución judicial de que el tipo que roba un auto lo manden a lavarle tres veces al ladrón del auto a la víctima y esto otro que pasó ahora que un tipo alquiler helicóptero sube un chancho y lo tira a una piscina la verdad loco estamos mal en este país estamos mal hemos llegado a un nivel de mediocridad intelectual o de bizarrismo que la verdad que es increíble esto es increíble no sé qué decir o sea que no sé si escribir sobre esto para la próxima semana porque la verdad que esto es traje y cómico lo que somos un país bananero parece si mario nos hicieron un país bananero vos y yo que conocimos aquel uruguay que conocimos lo que era la familia el amor de la familia el respeto al vecino el ser solidario con el vecino con el desconocido aquel uruguay y cuando vemos hoy este uruguay cuando hoy de mañana desperté a las 6 de la mañana me dijeron mataron a uno que iba a la ruta 5 en la moto y veo la foto en un charco de sangre en un charco de sangre muerto que le pegaron un tiro en la cabeza para robarle la moto que lo persiguieron y lo mataron como como peor que un animal rabioso mucho peor lo asesinaron está con un chaleco de va antibalas el hombre yo no sé si el policía ahora guardia policial o guardia de seguridad pero lo mataron ni ese tipo dejó la familia y se fue a trabajar igual no volvió más no volvió más la mujer los hijos los padres los amigos si la imagen la imagen es verlo ahora muerto ahí en un charco de sangre que hay que hacer con el que hizo esa barbaridad que hay que hacer con todos esos anormales que vemos que sacan un revolví y matan punto no saben lo que es la vida humana no saben lo que es el dolor no saben lo que es lo no sólo el que mataron sino todo lo demás todo lo que acarrean los traumas la tristeza la depresión es y mataron un tipo ahí lo mataron por nada por nada lo mataron lo mataron o no vimos nosotros como mataron aquella cajera aquella pobre cajera que entró en un supermercado a robar el muchacho el sinvergüenza la torrente el asesino entró a robar robado lo metió la mano en las cajas y cuando se iba sin mediar palabra le metió un tiro en la espalda a la pobre cajera y la mató la mató y su hijita de un año y medio quedó sin madre y el esposo quedó sin esposa y los padres quedaron sin hija y que había hecho esa hija ir a laburar ir a trabajar a un supermercado romperse el culo 44 horas por semana para llevar el sueldito de mierda que ganaba para que sea un complemento y poder llegar a fin de mes dejate de joder que hay que hacer con ese hijo de mil puta que mató a esa cajera de supermercado hay que hacer hay que matarlo no merece vivir perdóneme lo que estoy diciendo que dios me perdone pero no merecen vivir acá hay que mata de esa manera con un perro rabioso a gente totalmente inocente que no está metida al lío que va a trabajar que lucha todos los días hay que matarlo no merece ir a la cárcel no merece ocupar un lugar en la cárcel no merece que los uruguayos le sigamos pagando la comida la manutención que mierda se va a reinsertar en la sociedad esa bestia humana o el que mató al pizero de la pasiva que entró con un arma a robar le entregaron la plata de nosotros igual le metió un tiro en el pecho al pizero que no tenía nada que ver que estaba paradito ahí laburando y amasando para hacer la pizza y se come un tiro en el pecho que lo mata en el momento que hay que hacer con ese muchacho no me vengan a joder a romper las malas pelotas con los derechos humanos tengo los huevos por el suelo con los derechos humanos para los que no tienen la mínima la mínima sensatez para asesinos delincuentes basta los derechos humanos son para los los hombres y mujeres honestas de nuestro país no son para los delincuentes de mierda y ya no quiero que se pudra la cárcel ya quiero que se mueran no merecen vivir el que mata de esa manera el que va matando por la calle sin siquiera darse cuenta y no me vengan a romper las pelotas que están drogados ya no me acomo y cuento que están drogados no saben lo que hacen no sabían lo que hacían cuando consiguieron el arma o alquilaron el arma porque sabían que acá en el uruguay se alquilan armas para salir a delinquir para salir a rapiñar para salir a asesinar se alquilan armas y se devuelven si pasa así en este país en esta administración de bonomi el perro vázquez y todos saben o se creen que no sabe bonomi el perro vázquez lo que está pasando déjense de joder de una vez por todas no podemos seguir viviendo en esta mierda que estamos viviendo los uruguayos no podemos de ninguna manera podemos seguir viviendo de esta manera hay que poner punto final hay que ser duro y hay que terminar con la delincuencia terminar con todo esto hoy mataron a otra por el día capaz que matan a otra persona más o dos más o tres más y nosotros los uruguayos nos estamos acostumbrando a aprender en información a matar a nosotros ya matar a nosotros ya basta 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 no nos acostumbremos a eso terminemos de una vez por todas leyes que sean durísimas para ese tipo de personas durísimas no merecen estar en la sociedad no merece gastar un solo peso en intentar re insertarlos a la sociedad son animales bestias bestias humanas que animales los animales son mucho mejor que esas bestias humanas que andan matando gente por todos lados que en paz descanse ese policía que hoy le pegan un tiro en la cabeza y hoy perdió la vida anda saber ojalá la agarren pero no merece vivir al que hizo semejante barbaridad semejante barbaridad terminemos de una vez por todas terminemos el uruguay no merece esto tiene que cambiar todo el mundo está en la estufa así que amargo y sin garofas pero finito y corta se acabaron los robotos y hasta yo quedaba a gusto ocho kilos de bajar hoy la guita anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín si habrá crisis bronca y hambre que el que compra 10 de fiebre hoy se morba hasta el piolín